toneladas de droga, aparentemente cocaína, que se registró en la mañana de este martes en el cruce del circuito interior, límites con el anillo periférico Estado de México y Gustavo Amadero. Pero vamos a escuchar lo que comentó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en relación a este decomiso muy importante en este día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.